Cae la hoja muerta en el campo y en su último suspiro se desintegra Se hace sustrato, late en la tierra y la semilla de su siesta se despierta Llega la noche en la luna nueva, mueve en la planta la marea que la eleva El tallo crece, sube con fuerza y las raíces como pulmones se despliegan Sembrar, germinar, que el tiempo haga el trabajo de sanar Esperar, cosechar, que las semillas ya no tardan en llegar Mi voz germina y una palabra brota del verso y se transforma en canción Otras ideas como semillas quedan en pausa esperando la estación Mi cuerpo es lluvia, mi hambre palpita Y el deseo se mueve con la porción Ramas se extienden buscando el sol Y el yo quiero se transforma en acción Sembrar, germinar Que el cuerpo haga el trabajo de crear Esperar, cosechar Y si no salen sirven para abonar Sembrar, germinar Que el tiempo haga el trabajo de soñar Esperar, cosechar Y si no salen sirven para abonar Sembrar, germinar Que el tiempo haga el trabajo de crear Esperar, cosechar Y si no salen sirven para abonar Y si no salen sirven para abonar No salen sirven para abonar No salen sirven para abonar No salen sirven para abonar